Bueno pues ya estamos aquí Vamos a dejar que Terminando platicamos un ratito más ¿Te parece? Señores Con ustedes la presentación De Lizzy High Lizzy High Lizzy High And you must pass your way If your mind don't follow And you must pass your way ¡Action! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Wer seid ihr? Wir sind die Heiligen Drei Könige. Was? Wir sind Drei Weise aus dem Morgenland. Klanzus! Jungs! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que vuoi, voglio uno più ragazzi Che mi prendano duramente Ventisette, cercando un avventura stanotte 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I'm sure there's nothing better than this Lost in a dream, I am lost in a place Let me caress you and give you You and me You and me We fall in love, in daydreams we meet With joy and spirit, our love is complete Ignore our fame, I will nourish the beat We are connected, I'll dance to your feet And then you know, we fall in a dream And then you know, we fall in a dream ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Would I be always there? Hey, hey, say Don't you see I've come Hey, hey, say Don't you know that No need to hesitate Oh, no need to wait You know that you can't count on me Ain't that better than to be free Oh, you know that you can't count on me This is what I want you to see You know that you can't count on me Ain't that good you want it to be Oh, you know that you can't count on me This is what you're going to see I'm a member of my cries It's a secret dream This is what you're going to see Touching the night It feels like heaven Touching the night So lucky in love Lost in your light Another secret Touching the night Whatever I do Whatever I do Don't forget that you're going to see ¡Suscríbete! 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 You never know what time Leaves us into a different space Loneliness It's such a sad affair I don't believe we care And you feel as long like yesterday Sentimental lover, you can share the night with me Cause memories make me turn into the past But you will see Sentimental lover, show which is love you feel Cause how we choose and stop our lasting pain Can we kiss your hand and touch you tonight? A nice girl is by your side As life is well to live at all On the street I'm sorry I have to go We'll share the heat But I know That you are not my destiny Sentimental lover, you can share the night with me Cause memories quickly turn into the past But you will see Sentimental lover, share which is love you feel Cause what it chooses to stop our lasting pain I'm sorry I'm sorry I'll be back to you tonight Oh my God The love is my son Oh my God I may be sad ¡Suscríbete al canal! 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 Este láser me dio un mega ojo izquierdo A ver si me quita Me hace la operación de mi ojo Lizzy Pues Excelente música, de verdad Excelente set, aquí está Perdón, perdón Sí, ahí estamos ¿Te pasó este? ¿Se oye igual de bajito o eres tú? No, soy yo Muy bien Lizzy, pues de verdad felicidades Muy buena música De verdad Interminable el high Interminable De verdad algo de Newbeat Que también está Yo he platicado con tu papá que este Newbeat Yo en lo particular Cuando el Newbeat Entra a México, entró muy fuerte Fuertísimo Desplazó al High Energy Pero así literal lo desplazó Y ya nadie Pensábamos que el High Energy ya había llegado A su fin Incluso lo que no le perdonan a Tony Barrera Haber dicho que el High Energy ya había muerto Pero un ritmo muy bueno Combinado con High Energy Toda una historia de verdad Cada canción, cada tema Lo platicábamos Hay muchas historias que se han enlazado Referente al High Energy Ahora ustedes como juventud Como nueva generación Porque son la nueva generación de los DJs A lo mejor muchos DJs de antaño Compañeros que No quieren reconocer que la juventud viene muy fuerte Los DJs vienen muy fuertes Y cada quien con su género, su estilo Pero lo que a lo mejor la gente no entiende O los DJs que Yo siempre lo he dicho Y apenas lo poste ahí en el Facebook La historia está escrita Nadie va a cambiar el lugar de Menergy El lugar de Sunset Son lugares que se ganaron De verdad Con sudor de la frente Porque era de batallar en los eventos Señor no me va a dejar mentir No era como ahora hacer un especial Era ir a tocar y poner toda la producción Escenario, estructura, todo Tal vez eso fue Esa fue la fórmula que los hizo a ellos Llegar a ese lugar A tantos equipos de sonido Que muchos se quedaron en el camino Muchos siguen Muchos siguen apoyando el High Energy Como Enterprise Da Vinci Que estuvimos apenas Los tuvimos acá los señores Ven sus caras Reflejada la felicidad De escuchar esta música Pues nos da Nos damos cuenta de Lo que para ellos representó Y que bueno que hoy ustedes Como juventud Como DJs de la nueva generación Sigan apoyando esto Felicidades Lizzie ¿Cómo te sentiste ya? ¿Ya no hubo nervios ya? No pues Siempre hay el nerviosito así Cuando empiezo En todos lados Siempre hay el nervio Que por los volúmenes Que por esto Que por lo otro Se me brincó un disquillo Y eso como que Ay como que Te agarra a través los nervios Pero no Todo va bien Como usted dice Si se nos fueran los nervios Y ya no nos pusiéramos nerviosos Entonces ¿Dónde queda Nuestra emoción como DJs? ¿No? ¿Alguna vez un amigo? Rino Me dijo ¿Sabes algo que me gusta de ti? Es que cuando te subes a mezclar A pesar de que ya Tienes tiempo en esto Sigues temblando Como la primera vez Y me dice Que eso Que nunca se me vaya a quitar Porque si no Se va a ir la magia Entonces digo Bueno Sí Incluso A lo mejor nosotros Que nos dedicamos A A conducir Algún evento Yo te digo Cuando salimos al escenario Igual Se sienten los nervios Porque Yo me acuerdo Y cuento una anécdota Muy chistosa De mis hermanos De Fahrenheit Que Cuando ellos empiezan Con el proyecto de Fahrenheit Hace 10 12 años Me acuerdo mucho Que Mi hermano El que ahora es locutor Que ahora tiene un vocerrón Que le han chuleado Por todos lados Si ustedes lo hubieran visto En los primeros eventos El quería hablar Desde abajo del escenario El no quería subirse Al escenario Dice No Yo le decía Porque uno como equipo Discotec El estilo del equipo Discotec Tienes que subirte Al escenario Y prender a la gente Y hablar con ellos Y todo Y el decía No No, no, no Aquí yo hablo Desde aquí Y se ponía atrás De los bafles Y le digo Pero si no te animas Tú cuándo va a ser Y de hecho Me acuerdo Que tuve que ir A iniciarle Muchos eventos A él Porque decía Vamos carnal Échame la mano Tú lo inicias Y ya después Me dejas ahí En el evento Y ya yo le sigo Y así fue Yo le decía No, mira Lo primero que el locutor Dice Y me ha tocado Por chavos Dice Pero qué le digo A la gente O sea Qué les voy a decir Porque toda la gente Está ahí Tú nada más Déjate llevar Lo que vaya saliendo De Lo que sí Yo siempre le he recomendado A mi hermano Como Como Consejo Y yo siempre lo he hecho Nunca faltarle Respeto a la gente Con un micrófono O sea Nunca decirles Groserías Yo veo muchos Compañeros Y respetables Que para aprender A la raza Hasta les mientan A la mamá Y a ver Que no levante la mano Eso no Yo creo que hay Fórmulas mejores Para aprender Para aprender a la gente Y pues ahorita Con este high En el Yo creo que es lo que Aparte el high No se presta Para esas cosas Pues no ¿Cómo crees que vas a ir? Ajá Exactamente Pues de verdad Le hice felicidades De una vez más Y nos da bastante gusto Que estés con nosotros Y que no sea la segunda Ni la última Ya es la segunda vez Sí Ya es la segunda vez Sí Esperando que se sientan a gusto Están en su casa Siéntanse cómodos Somos aquí Estamos unidos Por el mismo fin El high energy Y la gente Pues en el chat También ya estaba inquieta Que si vienen O no vienen Pues ahí está Ahí está Sí cumplimos Y claro que aquí estamos Por los nerviositos Les digo Pero en realidad Es por ustedes Porque uno Al estar acá atrás Bueno yo al menos En mi opinión particular La verdad es que tiemblo Pues porque Yo sé que a ustedes Les debo esto Que estoy acá atrás Y ustedes se merecen Algo bueno No puedo llegar ahí Con cualquier cosa O sea La gente se le debe Un respeto Y es lo que mi papá Siempre me ha enseñado Desde que empecé Y es lo que Lo que tengo Siempre le he dicho A lo mejor yo no soy Muy de De andar echando porras Por aquí Por allá La ambistoneando Pero cuando me encuentran Y yo saludo Y hablo O sea Yo soy sincera O sea Yo no Y no soy grosera Ni nada Pero cuando Cuando me vean De verdad en mi Si van a encontrar a alguien La gente lo sabe Y no porque Muchas veces no esté En Facebook todo el día O así Quiero decir que no esté Siempre estoy Y me preocupo por ustedes Porque de verdad Los quiero mucho A toda la banda Yo no sé qué haría Sin High Energy A pesar de que tengo 20 Yo no sé qué haría Sin el High Energy Y me siento muy feliz De estar aquí Espero que esto No se acabe nunca Que sigamos siempre Y siempre les agradezco Porque pues ustedes Son los que nos llenan De energía a nosotros Ustedes al contrario Yo lo veo así Al contrario En vez de que nosotros Les demos a ustedes Ustedes nos dan mucho A nosotros Y eso siempre Se les agradece El aprendizaje Que deja Y yo creo que Muchas veces Es falta de conocer A las personas Porque a mucha gente Nos juzga A mí me ha tocado Muchas veces Decir Es que Don Roy Es bien sangrón Me cae mal Pero cuando conoce A la persona Primero hay que conocer A la gente Y ya después Y aún así Yo creo que Pues cada quien Es diferente Y respetable también Hay mucha gente Que no le gusta el High Hay mucha gente Que no le gusta el High Y se respeta Y se respeta también Nosotros tuvimos La fortuna De que nos guste esto Que lo compartamos Y qué mejor Con la mejor gente La gente Que le gusta el High Sí, sí Es como le digo Todo respetable Al igual que Lo que comentábamos De CD De Cerato De todo Todo es respetable Siempre y cuando Si llevan CDs Pues pongan la música Que uno no tiene en viniles O los Ceratos igual O sea No vayan a poner Lo mismo que ponen todos O eso Porque pues de todos modos O sea Es lo que le digo No No Si en torna a mesas No hay DJ Y es la verdad O sea No hay como agarrar el disco Como agarrar tu portada Como ahorita Mauro Me quitó la portada Y eso A ver si no la tengo O sea Lo bonito está En agarrar tu disco Poner la aguja Hacer cosas O sea Tu creatividad Está en esto ¿No? Si no Que La magia La magia empieza Desde que empieza A ojear A buscar en la maleta No Y como dices También No O sea Pero no está En este concepto O sea Lo que yo digo Es que el concepto High Energy Es un concepto retro Que vamos a retro El concepto es En general Todo es retro La gente se acerca Porque quiere ver tus viniles Porque quiere ver Como lo pones Y todo eso Si no pues Existen muchos más géneros O sea Para eso también existe La tecnología Y no hay que estar Peleados con ellos O sea No vas a encontrar No vas a encontrar Un vinil De electrónica Muy nuevo O así ¿No? Simplemente buscar Su espacio Cada formato Exacto Simplemente hay el espacio Para hacerlo Entonces pues yo digo Que eso también Tiene mucho que ver Con el respeto A esta música Si fíjate Yo tengo un sobrino Que tiene meses Que empezó Andrew LaRouche Él empezó Con CDs Pero si En el chat Se lo acaban Ah es que Él sí Pero que Pasó algo La magia se hizo Con él Porque dice A ver Mauro le dice A ver Inténtale con unos viniles Y créeme Que mi sobrino Desde que Desde que tocó Los viniles Y vio Lo que se podía hacer Hasta luce más Un DJ De verdad Luce más Ahora mezcla Con puro vinile Y le agarró Bastante bien Y lleva meses Pero le gusta Y ahí está Y está ensayando Y practicando Y ahí va De verdad Ahí va el muchacho Pero el vinil Lo atrapó Si no Es que el vinil Es el vinil La verdad Le digo Desde agarrarlo Ponerlo Picharlo Es algo así Mágico O sea Tener la portada Muchas veces No se nos da Que lo podamos tener Porque es muy difícil O así Pero pues ya Y las reediciones Igual yo no estoy peleada Con nada de eso Mientras los tengamos Es eso Y mientras se escuchen bien Pues bienvenidas Las reediciones Aquí en este espacio Lo hemos repetido Hasta el cansancio Porque hay mucha gente Que a lo mejor Si les molesta Las reediciones Pero Porque a lo mejor Ellos tenían el original Pero no pasa nada El vinil no pierde su valor No, claro que no Al contrario El de ellos Y digamos En el caso del Boleray Que si no Es que vaya Todo el mundo Lo pone Pero si Pero tu disco El que es el original No va a perder su precio Ni se va a devaluar Al contrario Yo creo que va a valer más Por el cariño Que tú le des Ese es el valor Que va a tener tu disco Exactamente No, yo digo que luego Muchas veces es eso De la reedición ¿Por qué? Pues porque A lo mejor tú eras El único que lo tenía Exactamente Entonces ¿Quién te lo quema? Pues nadie Entonces ya todos lo traen Pues órale A la quemadera Pero es como O sea Volvemos a lo mismo Habiendo tanta música ¿Cómo vamos a poner lo mismo? Y no No Mi papá sí me regaña Así chido Si no Si ya ando repitiendo Pero pues Habiendo tanta música Luego Si digo Ay Uno no se la pueden brincar Teniendo 16 o 32 O sea Dices Bueno Nada más hago Desde A lo mejor La mezcla no te queda Como la querías Pero Libras el problema Yo siento que vale más eso A que vayas Y repitas todo tu set Porque lo tienes Este Súper Súper armado Si no Y yo he visto Como en los eventos Se ponen una batalla Y ya me quemaron mi rol No 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 pasa nada No pasa nada O sea La gente Yo siempre lo he dicho La competencia Está aquí Tras tornamesas Porque la gente Que está bailando A ellos no les importa Si es nacional Si es importado Si es azul Si es rojo A ellos lo que les importa Es que los hagan bailar Claro que sí Que les gusta estar bailando Y eso es Lo que finalmente Ese es el punto Si Hacer bailar A los que están De las tornamesas Para allá Exactamente Igual si tu set que llevas No sé si ves que no va a bailar Hasta con la misma nueva Que quieren clásico Pues cambiarlo O sea tener Esa visión No se puede No se puede Porque si me ha tocado Varios compañeros Alguna vez en el sur Este Alguna compañería Igual así Estaba Con puro Pura música Así Y chiflándole La gente Hasta todos Estábamos así Como que Qué mala onda Ya cámbiale Ya O sea Ya Pero chiflándole Yo no sé Por qué no la bajaron De verdad Estaba muy feo En la misma O sea Ya se había puesto Pesado Ya era pura mentada Y así No pues ya Ya hasta querían meter Qué cumbias Qué cosas Esa vez sin mentirle Querían meter hasta Otras cosas En lugar mío ¿Verdad? Me dice No no Ahorita metemos otra cosa Para que tú empieces Y ya Esta cosa esté tranquila No sé qué Pues no Encima Sí hice cambios Porque la verdad Ese día sí estaba No pues a ver Cómo le voy a hacer Porque esta gente Sí está pesada Así te das cuenta ¿No? Y ya Sobre la marcha La verdad es que Lo fui haciendo Y no hay imposibles Porque esa vez No paran de gritar Desde el principio Al fin Esa vez sí Y esa Esa visión Es la que debe tener El DJ De saber cuándo Cambiarle Si ves que no te está Funcionando algo Pues Cámbiale rápido A otra cosa Porque si no Pues lejos de ir Hacia arriba Y no hay peor cosa Que tener al público Chiflándote en frente Ay sí parado Exactamente Eso sí es algo feo Sí Ojalá y que pues A los que les ha pasado Hayan aprendido Y cambiarlo Y siempre llevar Lo que decía tu papá Llevar en la maleta Algo adicional No ir justos Porque sí El plan B Lo hemos aplicado Con Mauro Nos ha tocado El plan B Porque nos han tocado Que no Una vez cual Ibas a estrenar No que Este No Íbamos a estrenar Un disco Que nos gusta mucho Y Y antes El Jenag El Christopher Jenag Lo íbamos a estrenar En Angie En el Salón Angie Y llegó Tony Beat Y Tony Beat No estaba En la lista De DJs Pero llegó Y lo pone antes Que él Y no pues Digo ni hablar Y yo vi su cara De él De que empezó allá Pero fíjate que algo Y no es que sea No es que sea mi hijo Ni que me guste Aventarle A lagos Pero tiene la Él tiene esa Esa habilidad De cambiar todo Al momento O sea Si ves que ya te Echaron dos te rolas Eso Cambiarlo Eso es Lo importante Porque La gente que culpa Tiene que tú Andes ahí Aburriéndolos No O sea Encima de que te están viendo Se tienen que aguantar A chutarse todo No O sea No hay que ver eso Pues sí Diferente Tener como usted dice El plan B El plan B Y hasta el C Porque sí De verdad que Sí pues sí Como usted dice Luego sí me ha tocado igual Pues ya se va dando O cuenta Desde cuáles ya te quemaron Pues ya vas armándolo Alguna vez le digo Igual también me dijo Es que lo llevas preparado Y no sé qué Pero pues luego No se dan cuenta Que uno ya va prevenido Que se está previniendo Porque pues Ensayado Porque pues ensayan Deben ensayar Todo se ensaya Y a lo mejor No es ese Pero por pura ética Ensayar lo que sea ¿No? Estar jugando Con los viniles O como sea Y estar Ahora sí que Que al momento Irlo cambiando No vas a estar así También Buscando O así A lo mejor Si se te va uno Pero muchas veces Ya llegas con el case Pues acomodando Hasta mentalmente Ya estás haciendo Tu cambio Exactamente Y ya No es que uno Lo lleve muy armado Sino que pues Vas viendo desde antes Entonces Lo vas acomodando Sí Exactamente Exactamente Visión de un DJ Saber reaccionar En el momento justo Exactamente Esa es la Sí pues sí Así El LL es el que me dice Muchas veces Y te ha tocado verlo Cuando muchos llevan Ya rutina preparada Ajá Pero pues luego Yo sí sentiría feo Si se me acercaran Y me dijeran Esa ya la pusieron ¿No? Porque nunca falta Quien sí se acuerde Sí, sí, sí Y tú te quedas así Como que Bueno, al menos A mí sí me daría penita Entonces digo No, no Yo me evito eso Yo siempre acostumo Grabar a Mauro En los eventos Y nada Estábamos ahí En el Angie Ajá Y andaba de moda La de Promises Ah, ya Y cuando la ponen Un chavo que estaba A un lado de mí Yo no sabía Que iba yo con él Y dice Esa rola que sigue Se oye mal Por eso yo la tiré A la basura O sea, ya lo quisiera A ver si es cierto Que lo echó Al bote de la basura Pero es el celo Es el celo Y eso te hace Ser mejor O sea, si la gente No te criticara No te superarías Es parte Yo la verdad Sí les agradezco Los comentarios Buenos y malos Porque la verdad Sí me han criticado Bastante rudamente Y les doy las gracias Porque aunque no lo crean Yo no me ciego a decir Me salió todo perfecto Y así Mucho menos por el papá Que gracias a Dios Tengo Él sí me hace ver No sabes que esto Y esto Yo sé que nunca voy a ser Perfecta Y le doy las gracias Porque Porque pues me acerca Lo más que se pueda ¿No? Y que no me chepurras Tal vez Así Ay es que mi hija Lo hizo súper bien Te afectaría Te afectaría Exacto Me afectaría ya No Eso no No está bien Muy bien Pues Lizy De verdad Seguimos contigo Platicando un ratito Regresando un ratito Más con otro set Vamos a A dejar que saluden Al chat De lo que se acomoda Don Carlos Para su siguiente set Porque hoy tenemos música Hasta las 7 de la noche Así que No se desconecten Seguimos con todos ustedes Esto es Lunes de Alfombra Roja Con Sonido Rogers Vamos a Ya ver Que hay en el chat Ok No La changa Ah no Ya me equivoco De esta 100 Pues ya Ya tenemos Más gente Aquí integrada En este mes Patrio Ahí está La amiguita Chío Camuflajeada De la bandera De México Este Pues Les hacemos La cordial invitación Vamos a recordar Unos Unos cuantos eventillos Por ahí que tenemos Este Déjame moverle aquí Porque ya tengo Un reverendo Despapalle Pues Sin más Ni más Ahí está La amiguita Chío La amiguita Jazz Jasmine Chinagirl Ahí está La hija De Bruce Lee The Queen Of Tecno Mara Miguel Burbank Burbank Algo así Ángel Vance A Motrix Mix A Gio Ítalo A Ángel Sánchez De allá De El original Energy Ahí está El amigo Ángel Sánchez A Ernesto Saavedra A Felipe A La Luz A Luz Cfe Luz Cfe A DJ Maldito Que mencionábamos Que de Maldito Nada más Tiene el nombre Porque un señor De verdad Este muy buena onda Ya saludos Hasta Tepito City Ahí a Tepito City Que se encuentra El señor DJ Maldito A DJ Italiano A Yabuy A Charlie Juan A Aarón DJ A DJ A DJ Richard Richard B Y Richard D Hay dos Richard A Chip Y a Juanwino De Teca A todo B Que hora está de verde Pero quien sabe Por qué Pero bueno Ahí están ya Este Pues este Ah les mencionaba De los eventos Mañana Va a haber un evento Allá en base Voitronic Esto es el martes Empieza a las 2 de la tarde Martes 15 de septiembre Ya sea que se quieran Ir a ese O allá al del Zócalo Al de la aburridora Banda Limón La carreadora O la aburridora No sé cómo se llama Este La aburridora Creo Va a estar allá En el Zócalo No sé si se quieran ir allá O allá va a estar Este En En base Voitronic Un gran evento Un especial de high Va a haber grandes DJs Me parece que va a haber Este Cartel abierto Ahora sí que si quieren llegar Con sus Con sus discos Ahí va a haber chance De De echarse Un palomazo Este Ya estamos listos Ya estamos listos Ya tenemos aquí nuevamente Al señor Carlos Quintero Que nos va a presentar Otro muy buen set De Música High Energy Para todos ustedes Esperemos si les guste Y sigan En esta Su estación de radio Disco Magic Radio Fácil Bis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1